Las economías avanzadas, además de China y algunos mercados emergentes y economías en desarrollo, que dependen del comercio y de la inversión extranjera, se enfrentan a un crecimiento económico muy lento que va a durar además mucho tiempo, básicamente por culpa de los efectos secundarios de una desglobalización inevitable y una inmensa deuda. Enfrente se van a situar los países capaces de aumentar su productividad gracias al desarrollo tecnológico vinculado a la inteligencia artificial, la robótica y la bioingeniería. Y en eso que nuestra economía se estanca a pesar de que van a retorcer las cifras aprovechando el desconocimiento aritmético de la gente en general, que bastante tienen con lo que tenemos. Lo van a retorcer cogiendo los datos por donde menos amargan. Pero se pongan como se pongan, esto se detiene. De hecho, que crezcamos un 5% ahora no es relevante, como tampoco lo es, el hecho de que insistan en que algunos países ya tenemos una inflación baja, dicen. Luego te lo voy a explicar en detalle. Quédate, que aparte de que te voy a explicar una historia sobre los truco coins, que te va a fascinar, te voy a contar todo esto sobre el crecimiento real y el que no lo es. Lo de hoy también te interesa. Los motivos por los que una economía se estanca en medio mundo a la vez que los precios se mantienen relativamente altos tiene que ver, en primer lugar, con el choque de oferta agregada negativa que aumenta la inflación mientras reduce la producción y, además, aumenta la tasa de desempleo. Eso ya sucedió con el aumento de los precios de las materias primas impulsado por la guerra de Ucrania y la interrupción de las cadenas de suministro tras la crisis sanitaria. El segundo motivo por el que la economía se para, a la vez que pueden seguir presionando los precios hacia arriba, es que los cambios en la política monetaria afectan a la inflación subyacente con retraso algo más largo, variable, incierto y, sobre todo, mientras que el PIB real, ajustado a la inflación y el desempleo, suelen responder más rápidamente. William Buter, ex economista jefe de Citibank y ex miembro del Comité de Política Monetaria del Banco de Inglaterra, asegura que si tenemos en cuenta los retrasos adicionales de la compilación y la publicación de los datos macroeconómicos, la identificación del problema y la implementación de cambios en las políticas monetarias, es razonable concluir que hemos entrado en un episodio de estanflación que va a tener una duración aproximada de entre 1, 2 y 3 años. Veamos de dónde saca esta idea. La previsión del Banco Central Europeo, publicada el 15 de diciembre, sitúa la inflación en el 8,4 en 2022, el 6,3 en el 23, el 3,4 en el 24 y el 2,3 en el 25. Las previsiones del Banco Central Europeo para el crecimiento del PIB real son del 3,4 en el 22, del 0,5 en el 23 y del 1,9 en el 24, lo que implica que se proyecta estanflación solo para 2023. Buter dice que esto podría ser demasiado optimista, que es probable que se produzcan episodios adicionales de estanflación impulsados por conflictos más allá de los que ahora tenemos en Ucrania o en la logística. Habla de Taiwán, de China, esencialmente, pero también que los conflictos internos y sociales que se puedan suceder a medida que la gente vea que los números oficiales son una cosa y la realidad son otra, pues también lo podrían complicar. Esto demuestra que cada vez es más importante formarse en la comprensión de lo que significan los datos económicos, porque siempre lo fue. Lo fue en 1974 en la era de la estanflación, en el 93 con la crisis postolímpica, en el año 2000 con la primera gran crisis tecnológica, lo fue en el 2008 con la gran depresión y lo será ahora también. Por eso, atento, porque en lo que te cuentan, aún siendo cierto, suele explicarse con un diafragma muy cerrado en lugar de mostrarlo con la perspectiva panorámica necesaria. Por ejemplo, dicen que España es el país que más crece de Europa. El problema es que esto no es tan así. En 2019 el PIB de España fue de 1,24 billones de euros y dos años después el PIB nacional era de 40.000 millones menos. Ahora, si es cierto que crecemos un 5% en 2022, el PIB superará ligeramente los 1,26 billones de euros, unos 20.000 millones más que en 2019. Sin embargo, seguiremos diciendo que aún no hemos llegado al nivel previo a la pandemia. Y eso es así porque al medir la productividad de un país, la inflación la distorsiona y por eso utilizamos algo llamado deflactor del PIB. Una ecuación que se utiliza para calcular el PIB real de un país, ajustando el efecto de la inflación. Y aquí empieza el drama. Con ese deflactor, el PIB real de España en 2021 fue de 1,08 billones, lo mismo que teníamos en 2010. Lo que significa que en términos reales, la economía española apenas ha aumentado su PIB en 12 años. En otras palabras, el aumento del PIB en España se debe principalmente al aumento de los precios, en lugar de un aumento de la producción. Y es que es posible que el PIB interanual aumente, aunque la economía esté yendo peor debido a que el PIB interanual se mide en términos nominales, es decir, sin tener en cuenta la inflación. Se entenderá mejor con un ejemplo. Imagina que tienes una isla llamada Isla Truco y que tiene su propia moneda, el Truco Coin. Todos los habitantes de Isla Truco producen ropa y se les paga con Truco Coins. Para medir su PIB se cuenta el valor total de todo lo producido en un año. 10 camisas, 10 pantalones y 30 zapatos, que se venden a 20 Truco Coins cada uno. El PIB de Isla Truco sería de 20 por 10 más 20 por 10 más 20 por 30, 1000 Truco Coins. Al año siguiente la inflación de Isla Truco es del 10 por ciento. Por lo tanto, los habitantes de Isla Truco produjeron las mismas cantidades de camisas, pantalones y zapatos que el año anterior. Pero cada uno de estos productos se vendió ahora por 22 Truco Coins. Ahora son 22 por 10, 22 por 10, 22 por 30. 1100 Truco Coins. La cantidad de bienes y servicios producidos, el PIB en precios constantes, han sido iguales. Pero el PIB nominal, los Truco Coins, aumentaron por la inflación. Y lo repetirán hasta la saciedad, que somos los que más crecemos cuando en realidad somos los únicos que no llegaremos al nivel pre-pandemia hasta 2024. Cinco años perdidos. Por eso, en lugar de felicitarse por una gestión pésima y que nos mantiene además en la última posición de los países en recuperación, quienes nos gobiernan deberían incluir en sus tablas a los más de 4,8 millones de personas que viven en España en situación de pobreza severa. Lo mismo les pido a los que dicen querer gobernar. ¿Qué tienen realmente preparado para todo esto? Esto ya no va de dejar un mensaje en el aire de que bajaré los impuestos o que derogaré leyes. ¿Cómo piensan modificar el modelo productivo de este país si no somos capaces de implementar los fondos Next Generation por incapacidad manifiesta? ¿Cómo lo piensan hacer? No sé. Pero volvamos a los que mandan. Sí, en este país, que debería estar en el G8, si te crees lo que cuentan desde el Ministerio de Economía, es el mismo que ha desplazado a la pobreza severa a vivir con menos de 6.300 euros al año al 10,2% de la población, según un informe elaborado por la red europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Este es el mismo país que reserva en los presupuestos más de 30.000 millones para pagar intereses de deuda. Solo intereses. El país potencia mundial en el que la renta disponible de los hogares ha caído un 6,7% en tres años, lo que supone la mayor pérdida de poder adquisitivo de los países desarrollados de la OCDE. A esto se le conoce como la antesala de la pobreza y de la dependencia. Se nos pide optimismo, pero un optimista no es el que cree que todo va a salir bien porque sí. Para ser optimista debemos conocer los datos, aunque sean malos, y tomar decisiones en base a ellos. Faltan datos panorámicos y sobran datos interesados. En los próximos días te subiré un vídeo sobre la desglobalización y el cosmopolitismo que estoy trabajando en él y que estoy seguro que te va a interesar. Por eso, si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas. Así te enterarás a tiempo real del contenido que suba de forma inmediata. Aquí intento trasladar el análisis de los datos desde otro punto de vista. Datos económicos que a veces nos trasladan de una manera muy genérica, muy de titular y que esconden muchas más cosas. Las intento descifrar para que entre todos nos formemos una opinión que si la contrastamos con otras opiniones no solo es la mía la que debes de ver, tienes que haber otras y con todo ello concluir algo que tiene que ser fundamental en la toma de decisiones personales o en tu empresa, si la tienes. Nos vemos aquí en el siguiente vídeo. Por eso, como siempre, seguimos. ¡Gracias!